Música Lo encontré en una taberna, estaba medio embriagado y el cantor con su guitarra se expresó apesadumbrado Ya no aguanto más los años, siempre me quedo dormido Ya son muchos los peldaños que en esta vida he subido Cantor me solían llamar y aplausos yo coseché Yo tuve un hermoso hogar y de amigos disfruté Yo también tuve veinti años, como dice la canción Sufrí muchos desengaños y siempre fui un soñador Pero ahora ya mi cuerpo marchitó por la vejez Con sus dolores intensos no ansía el amanecer Y abrazado a esta guitarra un día quiero morir Porque ha sido compañera en este triste vivir La vida me ha condenado, se me acabó la salud Y a los que tanto yo he amado hoy me dan ingratitud Más no me pongo a llorar, esa es la ley de la vida Algunos suelen ganar y yo perdí la partida Fueron muchos los errores que en la vida he cometido Que hoy me causan sin sabores, más no estoy arrepentido No crean que soy mendigo, pues me pagan por cantar De esto siempre yo he vivido y no me puedo quejar Yo no le hice mal a nadie para pedir un perdón Tengo porcas a la calle y me muero en un rincón Fueron muchos los errores que en la vida he cometido Que hoy me causan sin sabores, más no estoy arrepentido No crean que soy mendigo, pues me pagan por cantar De esto siempre yo he vivido y no me puedo quejar Yo no le hice mal a nadie para pedir un perdón Tengo porcas a la calle y me muero en un rincón Yo no le hice mal a nadie para pedir un perdón Tengo porcas a la calle y me muero en un rincón